¡Hola, hola! ¿Qué tal, pandilla mitotera? ¿Cómo están ustedes? La pandilla Facebookera, la pandilla YouTuber. Estamos aquí en una gran fiesta que tienen nuestros amigos de Audio Systems. ¡Mira nada más cómo está el ambiente! ¡Wow! ¡Oye, ya me... ¡Hombre, me siento bien ambientado! ¡Mira nada más, mi estimadísimo! ¡Bye, bye! Un gran saludo para todos los patrocinadores, nuestros amigos de Audio Systems. Si tú quieres una fiesta... ¡Au! ¡Mira nada más! Si tú quieres una fiesta con todo este show que ves de sonido, pantalla, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros al teléfono 1652883 y al celular 6688568302. Estamos localizados por la calle Guillermo Aprieto, número 8 Sur. www.audiosystems.com.mx ¡Au! ¡Mira nada más cómo es la fiesta, eh! La pantalla que traen, el juego de luces, está increíble. Nosotros te llevamos el antro hasta tu casa. ¡Chécate nada más eso, mi estimadísimo! ¡Bye, bye! DJ con música y videos mezclados. La sala lunch, la sala lunch, por favor, la sala lunch, mira nada más. Unas periqueras, las barras de bebidas para todo tipo de fiestas. Fiesta de espuma, juntadas, fiestas retro, fiestas de baile para jardín, así como este que estamos viendo. Y la iluminación, ¿qué es lo mejor? Fíjate nada más, mi estimadísimo amigo. Escoge o arma tu paquete. Paquete juntes desde $2,300 pesos y paquete de 15 años o bodas desde $5,000 pesos. Fíjate nada más, de nuestros servicios tenemos templetes, pirotecnia, escenario, disco móvil y proyectores. Salas lunch, pantallas gigantes, pantallas plasma, iluminación robótica, iluminación arquitectónica, burbujas, confeti, barra de bebidas. Tipos de eventos en los que podemos estar, son de en tu boda, piñata, 15 años, bautizo, juntada, pasarela, conferencias, eventos masivos. Fiesta de espuma, fiesta retro y la fiesta va, va, ¡ay! ¡Que vamos a armar! Dale por acá, mi amigo, dale por acá. ¡No, hombre! ¡Por acá, por acá! ¿Qué quieres que me siente en la sala lunche o qué onda? Mira nada más, estos, estos luces que tenemos acá están súper padres. Dale por acá para que veas el tipo de DJ que traemos. ¡Vente, vente, 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 vente! Y aquí tenemos a nuestro, a nuestro estimadísimo DJ chambeando duro el DJ. Mira nada más la mezcla que se está aventando. Enfócale, pero ahí adentro, por favor, mira. Recuerda amigo Audio Systems Porque la música lo es todo Marca y cotiza Somos los mejores Te mejoramos cualquier presupuesto Comunícate ya al 1652883 en Los Mochis O al 6688 568302 Yo aquí me quedo En el antro, aquí me quedo en la fiesta Con mi estimadísimo David Guetta Mochitense Vámonos, vámonos de fiesta Pero con Audio Systems Patrocinador oficial de la guía juvenil Bye bye Música Jame Música ¡Gracias por ver! ¡Pandilla mi tontera! Pues si vas a armar tu fiesta Que sea con Audio Systems Vamos a seguir aquí con el ambiente musical Y nos vemos pronto en tu fiesta ¡Ánimo!